Hola, son las 9 y cuarto Me desvíe 100 kilómetros para llegar a tomar un embarque a... ¿Cómo se llama? La Roche, no sé, la Rochette, la Rosel, no sé cómo La cosa es que está cerrado Y estoy manejando de las 12 del día, son las 9 de la noche del día Bueno, aquí se hace noche, tarde Estoy súper cansada Y voy a tener que buscar un hotel acá, no me pongo Mañana tengo 500 kilómetros más hasta París Y bueno, chata Los voy a mostrar un poquito La costa, está la moto Ahí dice, bienvenidos a la línea de la línea El barquillo El barquillo Ya está. Lo que pasa